El hurto a varios establecimientos comerciales dejó el paso de los hinchas de millonarios en el municipio de Tuluá. Esto se presentó antes del compromiso deportivo. Los controles en el municipio de Tuluá con los hinchas provenientes de otras ciudades del país, apoyando a millonarios, inició desde el día sábado. Empezamos a realizar una serie de controles acá en el municipio para estas personas que llegan utilizando medios de transporte como son los vehículos pesados o tractocamiones que llamamos. Ese día se ubicaron alrededor de 30 o 40 personas, las cuales utilizamos un protocolo de la Policía Nacional, utilizando algunos vehículos de la policía, y ellos accedieron voluntariamente porque no tenían ni boleta ni dinero para entrar a ese encuentro deportivo y fueron llevados a otros departamentos o lugares de orígenes. Previo al partido, el día domingo, se presentaron diferentes hurtos a establecimientos comerciales aledaños al Estadio 12 de Octubre, los cuales fueron los principales afectados. Donde al parecer estas personas ingresaban en grupos grandes, donde pedían una serie de elementos y no eran cancelados. Hay otros que sustrajeron los elementos, como en una panadería de acá de nuestro municipio. Son quejas que se recibieron como tal. En el momento no hemos, por parte de la CIGI, no se ha recibido ninguna denuncia formal. Luego del compromiso deportivo, la Policía Nacional hizo el acompañamiento a aproximadamente 30 buses con hinchas del equipo visitante. Frente a este suceso, en el cual están involucrados hinchas de Millonarios, Fútbol Club, el jefe de logística del Cortulua aseguró que se tomarán ciertas medidas para castigar dicho comportamiento. El accionar negativo de algunos de los hinchas del equipo Millonarios, que hicieron presencia en Tuluá con motivo de la fecha 17 de la Liga Profesional, fue rechazado por la comunidad en general, por lo cual representantes de Cortulua y las autoridades municipales más importantes decidieron a través de una reunión con la Comisión Local de Seguridad castigar ejemplarmente dicho comportamiento. La sanción por cinco fechas a todos los colectivos de barrismo social procedentes de la ciudad de Bogotá, por lo cual no podrán visitar nuestra ciudad durante cinco fechas próximas, pero cinco fechas cortulua a millonarios. Igualmente se van a implementar unas acciones pedagógicas con el entorno del estadio 12 de octubre, para que todos aquellos comerciantes nuevos que no conocen la dinámica de un partido de fútbol, y sobre todo cuando es clase A, pues sepan que hay que tomar también unas disposiciones de índole seguridad personal y seguridad empresarial. Igualmente estamos trabajando ya pensando en lo que va a ser la Liga del 2017, e implementar todas las acciones y estrategias que conduzcan a que el fútbol en la ciudad de Tuluá sea para el disfrute en la mayoría de la ciudadanía de Tuluá. Aunque se confirmó que hinchas asaltaron algunos establecimientos comerciales, el hurto de varios elementos deportivos al interior de los camerinos del estadio 12 de octubre no se les atribuye a los mismos por falta de pruebas, pero podría tener relación debido a las evidencias. Al ser del día domingo, un grupo indeterminado de personas saltaron los muros del estadio 12 de octubre, violentaron las puertas de acceso al camerino de Tuluá y a las oficinas que tenemos dentro del camerino, y pues sustrajeron elementos tecnológicos y elementos deportivos. Dentro de los elementos tecnológicos, lo más destacado fue la pérdida más destacable fue dos computadores de alta gama que nos extrajeron y un Inbody, que es un dispositivo electrónico que nos permite hacer la valoración biométrica de todos los jugadores del plantel con una memoria estadística de aproximadamente dos años. Nosotros hemos implementado un plan de choque interno en el club también para que reforcemos nuestros sistemas internos de seguridad. A los tulueños también se les hace un llamado de atención, pues algunos incitaron el mal comportamiento de los hinchas bogotanos, situación que no puede repetirse. Fue muy triste ver cómo a la salida de los hinchas del cuadro de los millonarios había personas en las terrazas del sector sur del estadio de la ciudad de Tuluá provocando a los hinchas de millonarios, a lo que tuvimos que hacerles un fuerte llamado de atención porque no podemos ser los tulueños los provocadores de un colectivo tan grande de hinchas que pueden causarles una respuesta bastante agresiva y nos hubieran podido formar un tema de orden público bastante más complejo. Entonces también el llamado es a que los tulueños, a que la gente también adopte sus propias medidas de seguridad y ante todo que sean respetuosos. Frente a los elementos hurtados, se conoció que estarían avaluados en 20 millones de pesos aproximadamente. El plantel también trabaja en medidas para garantizar la seguridad de todos los tulueños durante el desarrollo del primer semestre del fútbol profesional colombiano durante el año 2017.